Un inversionista extranjero preferiría la visa L1A porque es más fácil de conseguir, requiere menos dinero, a pesar del hecho de que solamente es otorgada por un periodo de 7 años. La EB-5 requiere una inversión mínima de 800 mil dólares y hay otros requisitos. Y claro, la L1A no tiene esos requisitos y es más fácil de establecer.